Hola amiguitos, bienvenidos a los juegos de Dani y Eva Efectivamente, estamos jugando a Sneaky Sasquatch Y vamos con la segunda parte de... En busca de la mascota La primera parte la hicimos Mari y yo Y está en nuestro canal de la familia Dani, ¿dónde vas? A la tienda Dani va, no sabe dónde va A la ciudad No, mira, vamos a hacer una cosa Ya que has pillado el coche Mira, vamos aquí Y vamos a hablar aquí con el pato, ¿no? A ver si nos hace alguna mejora, ¿no? Sí Porque mira toda la madera, chaval Que yo, mientras vosotros estáis en el cole Toda esa madera la he comprado y la he traído ahí Un trabajazo, ¿eh? Vuelves a por más construcción, ¿no? Sí ¿Qué hacemos? La gran mejora de la casa Esa ya la hemos... La gran mejora de la casa ya lo he hecho Esa ya la hemos hecho, es verdad Tienes razón Esto es un puesto de periódicos No No, me parece interesante ¿El acceso de coches? No Bueno, eso ya lo hemos hecho, ¿o...? No, no lo hemos hecho, pero no me acuerdo Ah, la construcción completa El aparcamiento techado ¿Y el acceso para coches qué es? Vamos a hacerlo Que vale No Sí, sí Yo quería... Yo quería hacer las piedras de camino Tranquilo, eso lo vamos a hacer ahora ¿Vale? ¿Estás imitando a los patos? Mira, mira, mira Eso lo de nadar Ah, se han ido a trabajar los... O sea, a nadar los patos Vale Pues... Ah, el acceso para el coche es que la carretera llega hasta aquí ¡Qué guay! Así por aquí podemos ir más rápido ¡Ah! Ahora vamos a poner las piedras de camino ¿Las piedrecitas del camino? Sí Y también las plantas A ver Vamos a ver Eh... Puesto de periódicos De momento no El acceso de coches, sí Que nos viene bien Esto ya lo hemos hecho ¿Jardín de flores? Sí ¿Te mola? Jardín de flores Venga, va Solo vale madera pequeña ¿Jardín de flores? Venga, va Vamos allá Está haciendo el pato, Eva Toma ¡Qué bonito! Oye, qué bonito nos ha quedado, eh Nos ha bajado un poco la madera que nos queda, eh Yo creo que de momento ya, ¿no? ¿O qué? No, yo quería hacer los caminos de piedra Vale Venga, pues vamos a hacer los caminos de piedra Vamos a hacer los caminos de piedra, venga Vuelves a por más construcción No Pues sí, volvemos A ver Esto Caminos de piedra, esto es lo que querías tú Y de momento ya, ¿no? De momento ya Ya Vale Pues nada, vamos a mejorar la casa Venga, ya que estamos Vamos, chicos Bueno, pues los patos estarán hechos polvo Porque les hemos hecho trabajar un montonazo Pero oye, qué bonito nos ha quedado esto ¿Lo ven? Las piedras de camino es lo mejor Oh, oh, qué bonito Además tenemos el conejo ahí para hacer las siguientes carreras Que ya las haremos Porque hoy Vamos a buscar a... Tienda de mascotas Vamos a buscar al perrete perdido Atención Vamos a la tienda de mascotas El perrete callejero Vamos a la tienda de mascotas Porque necesitamos pillar unas galletitas Para el perrete Sí, pero eso está en el supermercado Las galletitas Las galletitas están en la tienda de mascota Bueno, aquí está el señor Atención Vamos a hablar con él Escuché que mi perro fue visto en algún lugar cerca de Campinzoy Pero no pude encontrar nada Tal vez tengas más suerte Yo quiero saber... Es que de estas tenemos que pillar Tenemos que pillar el perrete Plasca Y... Comida para perros Plasca, plas A ver Pues ya tenemos ¿Esos son camisetas para perro? Estos son camisetas para perro Efectivamente Yo quiero una Eh... Pero si no tenemos perro Todavía Pero cuando tengamos Bueno, pues cuando tengamos Ya veremos Bolsas de caca Venga, bolsas de caca Son bolsas para pillar las cacas A ver En los campings No sé yo, eh Empiezo a pensar mal Vamos allá Atención Atención Papá, si es la ropa de guardabosques Sí, sí, ya Sí, sí, sí Llevamos la guarda... La... La ropa de guardabosques La llevamos puesta Vamos a hacer la llamada del ahorro Vamos a llamar al teléfono Que pone en el cartel de los perretes Que es 555 5678 Es fácil el número, eh A ver Atención Hola Oh, eres tú ¿Sigues buscando a mi perro? Escuché que mi perro fue visto En algún lugar cerca de Campinzoy Pero no puede encontrar nada Tal vez tengas más suerte ¿A dónde está el perrito? Eh... Pues tiene que estar por aquí Vamos a ver Lasca Salimos aquí ¿Había dicho que estaba por aquí? Sí Había dicho eso, ¿no? Uy A ver, a ver Creo que vamos a sentarnos a comer algo Vamos a... ¿Y en dónde están las huellas? Atención Pillamos todo esto ¿A dónde están las huellas, papá? Hay que fijarse, hay que fijarse Hay que fijarse Bueno, pues... En Campins En Campins Yo creo que Campins Tendremos que ir más para allá, ¿no? Donde están las tiendas de... Sí Las tiendas de campaña, ¿no? Vamos para acá El zorro pasa... ¡Ajá! ¡Huellas! Huellas ¿Veis las huellas ahí? Sí Las huellas del perrete A ver ¡Ajá! ¡Una caca! ¡Una cacona! ¡Una caca! A ver ¿Nos la comemos después? ¿La caca? Sí Si quieres te la pongo a ti después para postre ¡Ja, ja, ja! La hemos pillado con una toallita ¡Hala! Ya está Ahora podemos venir aquí Y... ¡Legarla! ¡No, no, no! Tirar la cacona, tío ¿Qué dices, hombre? ¿Te la quieres guardar de recuerdo o qué? ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Viene por aquí! ¡Otra caca! ¡Otra caca! Pues esa ya está en la naturaleza, ¿eh? Esa ya está en la naturaleza ¡No! ¡Está ahí el perro! ¡El perrete! ¡El perrete está aquí! ¡Está aquí el perrete! ¡Mira! ¡Tenemos que darle! Espera, espera, espera Primero unas caricias Primero le acariciamos un poquito Mira ¿Ves el corazón? Así ya En la cabecita ¡Muy bien! Ahora yo le voy a ir Espera, espera, espera Que hay que acabar primero con las... Con la esto Hay que darle primero con esto Todo hasta que ya No avanza más ¿Todo esto? Ya está No, todo eso no Ya está Ahora una galleta ¡Venga! ¡Galletita! ¡Ostras! Parece como un neki Y... Sí, sí Es igual de guarrete Y también hay que darle comida Eso es bien Sí, comida también Comida también Que mira Tiene poca comida Entonces Hemos descubierto la mamá y yo Que les gusta el pescado también Mira ¿Qué te parece? ¿Ves? Te da corazoncitos y todo Con el pescado ¿Unas caricietas? Pues debe ser que hemos llenado ya el cuarto Y no... Sí, ¿no? Ya está lleno Pues ya está Ya hemos hecho todo lo que podíamos Por el perrete Y ahora se va a ir Se va a escapar Pero... Se va el perreo El perrete Es que se va Y entonces tenemos que irnos a dormir Y al día siguiente Se dice Una cacuna Una cacuna Esa se queda Quiero guardarla ¿Pero para qué? Para cobrarla Yo no creo que te dejen hacer el cerdo De esta manera al juego Vamos a dormir Pues nos vamos a dormir Nos vamos a dormir Ha sido un día duro De... De... Perseguir al perrete Pero ya... Atención Hay que perseguir otra vez Nos vamos A... Necesitamos A poner el perrete Pues de momento nos queda poco Para ya poder traérselo al señor este Y luego ya veremos, ¿no? Escuché que mi perro fue visto en algún lugar Cerca del circuito de carreras Pero no pude encontrar nada Pues nada Ya sabemos que tenemos que ir al circuito de carreras Así que nos llevamos unas... Golosinillas A ver cuántas nos quedan Golosinas Yo creo... Vamos a pillar otras Que antes tenían dos Oye, tenemos la caca ahí dentro aún, tío Sí Pero qué asco más grande Eso hay que tirarlo Pero ya Menuda marranada A ver Otras golosinas Y nos vamos Nos vamos Bueno Nos vamos al circuito de carreras No hemos podido soltar la caca ahí La vamos a tirar ahora a la basura Cuando podamos Ahora tenemos que buscar al perrete A ver... El pato también está ahí, tío Pero bueno, ¿a cuánto trabajo tenemos, no? ¿El pato? A ver... Ese pato es nuevo Este pato... Muy buenas, todos esos coches son tuyos En serio, tienes un gusto genial Pues claro Por favor, por favor, por favor Deja que sea tu aparca coches Recogeré tus coches Y te los llevaré directamente a ti No te preocupes Soy un gran conductor, el mejor De todas formas ¿Puedo ser tu aparca coches? Sí ¿Sí? Vale Viva Te veré en tu casa entonces Bueno, pues Seguro que tienes una gran casa Pues sí No está mal No está mal La hemos ampliado Vamos a ver ¿Dónde está el agua? Aquí está Perro perdido Bueno Recordad que teníamos que venir aquí A buscar el perrete perdido Sí Yo me acuerdo que era aquí Vale Atención ¡Ahí están! ¡Mar! ¡Aquí están! Efectivamente A ver si el perro va a estar Encima de la carretera Y no queremos que le atropellen No, no, no Se ven ahí las pisaditas que van para adentro Venían por aquí Aquí están las pisadas Atención 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 Tendremos que cruzar por aquí, supongo ¡Ah! Tío, cuidado Ten cuidado, loco A ver ¿Dónde están? ¿Por aquí? Tal vez ¡Sí! Otra caca ahí Pues esa caca se queda ahí Lo siento, pero Caricietas, unas caricias Unas caricias Muy bien, muy bien Hola, Perrin Perrin, ¿cómo estás? Perrin Te estábamos buscando Bueno, antes les hemos preguntado a los amiguitos Qué nombre de perrito les molaba más Y tenemos varios nombres Uno es Blackie Blackie Otro es Rudolf Rudolf no Rudolf no El que me hacía el puerto es tú ¿Qué tal Blackie? Blackie mola, ¿no? Blackie No, Blackie Toma ya, se la ha comido Ya casi Ya está casi, ya está casi Una galleta más y ya está ¿Pescado? No, pescado no ¿Galleta tal vez? Sí ¿Te gusta la galleta, Blackie? No Va, falta una, falta una, falta una No Blackie Toma ya, lo tenemos Eh, perrete Se ha llenado el corazón Uy Parece que el perro ahora confía en ti Oh, parece que te seguirá hasta llegar a su dueño Ah, pues vale Pues, pues venga Bueno, vamos Oh, ya hemos venido Has encontrado a mi perro Muchísimas gracias Vaya, parece que le gustas mucho al perro Ya sabes, mi piso está bastante lleno Quizás el perro necesita más espacio Tal vez por eso se escapó Tengo una idea ¿Te gustaría ser el nuevo dueño del perro? Sí Pues le decimos que no, ¿no? Sí Sí Ah, bueno, vale Pues sí, venga Sí Toma ya Genial, pero hay un problema Caga mucho No, ese no es Ese no es el problema Necidito está seguro de que tu hogar es adecuado para perros Eso significa que necesitarás una caseta de perro y una cama de perro Madre mía, la pasta que nos quiere hacernos gastar el hombre este Vuelve cuando las tengas Madre mía, chaval Yo quiero hacer eso Nos va a costar un pastizal, tío Tener el perro Nos va a costar el pastizal más que si Madre mía, más que si nos compráramos un coche, chaval Bueno Caseta de perro Pues venga, la compramos Comprada está Y... ¿Y qué era? Cama de perro Sí Cama de perro Cama de perro Pues nada Venga, vamos para allá Compramos La cama de perro Oye, mira Tenemos aquí una pelotita de jugar con el perro Vamos a pillar una, ¿no? Sí Vamos a comprar Sí, eso Para... Eso ya Sí, eso ya Para de merendar Eso ya lo compraremos en el próximo capítulo Gracias otra vez por encontrar a mi perro Sin embargo, creo que el perro realmente estaría mejor contigo ¿Qué opinas? Pues que sí, que sí Que nos lo llevamos Claro Ya lo tenemos Fecha de nacimiento Vacunas Registro de travesuras Ah, sí El nombre, sinceramente Al perro nunca le gustó mucho el nombre que le puse ¿Cómo quieres llamarlo? Vamos a llamarlo No Papel, tirado, tijera A mí me mola más Blacky, ¿eh? Yo lo siento Espera, papel, tirado, tijera Más chulo Blacky es tan... Es un nombre muy chulo, ¿eh? Blacky ¡Hala, menudo nombre! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Venga, a ver, van Así Vale No creo que le gustaría, ¿eh? Vale Bien, bueno, bien Buena firma Ahora me la repites aquí en otro papel Venga, a ver si te sale igual Si necesitas algún consejo Habla con el dueño de la tienda de mascotas Hay una cosa más Toma, llévate este silbato de perro Puedes usarlo para llamar a tu perro cuando quieras Anda, qué guay Toma ya Pues vamos a llevar Y darnos al perro ¡Ostras! Qué chulo, ¿no? La llevamos a nuestra casa ¿Y por qué no la llevamos con nuestro coche? A ver Vamos a ver, el perrete Ajá Vamos a ver Tenemos aquí la... esto ¡Blacky! ¡Blacky! ¡Cógela, Blacky! ¡Vamos, Blacky! ¡La pelotita! ¡Muy bien! ¡Buen perrito! ¡Buen perrito, Blacky! ¡Cómo mola, eh! ¡Ah, esto es para acariciarlo! ¡Ah, Blacky! ¡Ah, mira! ¡Te puedes hacer más amigo aún! ¡Ah, buen perrito, Blacky! ¡Buen perrito! ¡Ah, claro! Y hay que darle de comer Claro, al perrete hay que darle de comer ¿Se quiere dar a comer la caca? No, no, la caca no quiere ¡Fuera! La caca la tiramos A ver, ¿la otra caca la quieres? No, la salchicha sí La salchicha parece que a Blacky sí que le... ¿Otra caca? ¿Otra caca? No No le gusta la caca La caca afuera ¿Nos vamos a llegar a Blacky a nuestra casa? Hombre, pues claro De hecho le vamos a decir que vaya él ¿No? Sí Vale, pues ya está Habíamos alimentado ya a Blacky Nos vamos No me digas que las cacas no las hemos podido dejar ¡Qué asco! Bueno, pues vamos a casa Nunca nos libramos de las cacas Mira, podemos decirle a Blacky Si queremos hacer otras misiones o lo que sea Le puedes decir a Blacky que se vaya a casa Le haces así Y se va a casa ¿El solo? ¿Qué te parece? Pues para perseguirle No, no, nosotros vamos con el coche O con el mapa Con el mapa Vamos con el mapa Nos vamos con el mapa a casa ¿Qué te parece? ¡La cámara! ¡La cámara! ¿Dónde está? Atención Estamos en casa ¿Y a dónde está Blacky? Aquí está ¿Ves? El pato sí que se puede llamar Rudolf Rudolf Que es así un nombre así un poco de O de reno de Papá Noel O de mayordomo Y como es nuestro conductor, pues ¡Rulf! Ah, mira, aquí está la caseta del perro De nuestro perrito Blacky Y nuestra casa súper chula Que hemos preparado Pero aquí dentro estará lo de Blacky se puede sentar Ah, sí Mira, 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 mira Efectivamente Donde Blacky se va a dormir Es verdad ¿Dormimos para ver Después cómo se duerme? Vale, va, venga Vamos a dormirnos Para ver si Blacky duerme con nosotros Venga, va ¡Durme! ¿Vale? No, es que yo creo que te lo tendrás que Que le tendrás que decir Ah, por de noche Tendrás que decir que venga contigo Y te seguirá y se pondrá Pero bueno, eso ya lo veremos otro día Porque este vídeo Se acabó ya Adiós, amiguitos Adiós, amiguitos Por fin llega el segundo libro De las aventuras de Dani Llevan Ya lo puedes encontrar online En librerías Y en grandes superficies Completa tu colección ¡Gracias por ver el video!